Fidel, desde la delegación cubana y desde esta cumbre juvenil, rendimos nuestro primero enano. Hermanos y hermanas de Latinoamérica, que nos damos cita en esta cumbre de los pueblos. El llamado al combate contra las apetencias imperialistas fue dado por nuestros próceres de la independencia hace más de 200 años. Nuevamente, nuestros pueblos, como legítimos herederos de la tierra, el aire y el mar que nos rodea, hemos salido con la fuerza de la verdad a pelear contra el invasor extranjero, contra los siervos del imperio que se pliegan ante el llamado del amo del norte y contra las víboras mercenarias que se alimentan del azufre que destila el gobierno norteamericano y sus lacayos. José Martí, el apóstol de Cuba, nuestro apóstol de la independencia, decía en los pueblos libres el derecho ha de ser claro, en los pueblos dueños de sí mismos el derecho ha de ser popular. Por eso estamos aquí, para reafirmar ante el mundo que nuestros pueblos están unidos en esta lucha, que nuestros pueblos tienen memoria, que no olvidamos, que no les será fácil a la oligarquía y a los imperialistas arrebatarnos las conquistas alcanzadas. Nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, nos enseñó a recurrir siempre a la historia.